Los árbitros y pronto los equipos, una tarde muy calurosa y vamos a ver la alineación de los callos del Querétaro que están buscando la calificación por lo pronto fuera de la zona. Tiago Volpi, después Bornstein, el negro Martínez, Irán Mier y Jaime Gómez. Esta línea de cuatro se conoce hace rato, el técnico es Jaime Lozano. Bueno, vamos con los volantes Forlín, Benítez, Cardoso, Noriega y Candelo. Y adelante Tito Villa para tratar de culminar las jugadas, un medio campo que es flexible. Varios de los volantes son atacantes, después cierran los espacios. Es un equipo que ha avanzado muchísimo en la repartición del terreno de juego, en los esfuerzos Ramón Ramírez. Así es, y en contraparte vemos aquí la alineación de los rocinegros, Miguel Fraga en la portería. Un portero que ha suplido muy bien a su contraparte y juegan con una línea de cinco, en este caso Atlas. Juega con Luis Reyes, Gadi Aguirre, Javier Salas, Leiton Jiménez y José Madueña. Intentando que Luis Reyes y Madueña sean unos volantes también a la hora de atacar. Juegan con tres volantes, Luis Robles, Clifford Abogay y Daniel Álvarez. El Fideo, gente habilidosa, gente muy capaz que seguramente buscará el mano a mano. Y en el centro de ataque están Martín Barragán como un 10 creativo y Matías Alustiza como el hombre encargado del gol. El profe Cruz es el encargado, el técnico de este equipo. Le voy a pedir a Gregorio Núñez, nuestro productor en esta transmisión al que saludamos, que nos deje ver de cabeza a pie a Alí Fernández que viene más Alí que nunca. Más Alí que nunca para que yo no meta calificativos que no corresponden después de ver la salida de los equipos. Trae una playera. ¿Con cuál elemento de Kiss? Con Ace Fairley, el hombre de las estrellas y mi zapato rosa coquetón que me dice al antro vamos antes del domingo de Ramos. Estoy en la cancha ahorita del Corregidora. Ahora sí mi querido Javier que haciendo de la tele el estadio, del estadio, el escenario en esta tarde magnífica donde te voy a decir cómo van a quedar los gallos. Van a ganar 2 a 1. Yo respeto mucho todas las diversidades y los gustos, pero lo que no se vale es que le quites los cenis a tu hija, por favor, Alí. Tienes que regresárselos. No porque sean rosas, no nos confundamos. Esos temas ya no aplican en estos tiempos, pero son de ella. Me habló de Australia y me dijo, dile a mi papá, por favor, que me hacen falta. Le mandamos un saludo que nos está siguiendo por allá. Claro que sí. Muchas gracias, Javier. Y sí, nos está siguiendo vía internet desde Australia. Bueno, pues este partido promete muchísimas cosas en esta jornada donde ayer empezó. Ya veíamos en el resumen en la frontera entre Tijuana y los americanistas de Ricardo Antonio Lavolpe. Vamos a escuchar al chaval. Este es un momento de gloria. Una buena idea de la federación porque este video queda para siempre. Y van más tiesos que Alí a la mañana siguiente del antro. Van muy rígidos. Todo limpio. Siente tu liga. Ahí están los capitanes, el Mato de Robles y también el Negro Martínez. Saludos a toda la República Mexicana, insistimos, portero del Cibra, los que están de vacaciones. Saludos a Cancún, tu tierra. Ahí están mis hijos. Ahí están mis hijos. Están más tiesos que yo en el primer partido. Cuando comencé mi imagen. No, muy bien, muy bien. Pero bueno, Javier, Ramón, Alí. Estamos entre un gran partido. Realmente, como comentaron anteriormente, ya no hay tiempo para más. El torneo se está haciendo viejo. Las posibilidades, en todo caso, de Querétaro, la tiene que aprovechar. La localía la tendría que aprovechar. Pero bueno, está enfrente de un equipo que juega bien al fútbol, por tradición. Y bueno, son dos equipos abiertos. Querétaro también, últimamente con Lozano, ha hecho una propuesta ofensiva interesante. Mi querido Ramón Ramírez, ayer se anunció que las chivas rayadas del Guadalajara vuelven a la televisión, digamos, establecida. Yo creo que se asume un reconocimiento por parte de los directivos de que no funcionó, digamos, su plataforma, los alcances. Y regresan a Televisa en la parte de televisión restringida. Me parece que ambos ganaron. Me parece que gana la directiva de Chivas, seguramente lo que pedían al principio hoy se lo pudieron compensar. Pero también en el asunto de Televisa, bueno, pues habrá una recuperación económica. El tema es que también gana la afición. Me parece que ese es un tema. Más allá de que te gusten los estilos de una televisora a la otra, creo que el hecho de tener a Guadalajara con mayor alcance es benéfico en términos generales. ¿Qué piensas tú? Que fuiste parte significativa, eres como una vena de las chivas. No, sí, es correcto, Javier. Yo creo que era un negocio de bien entendido. A los dos les convenía. Guadalajara es un equipo de alta convocatoria. Televisa, pues obviamente las transmisiones engrandecerán. Pero el punto medular es el aficionado, que va a tener la posibilidad de verlo de mejor forma, más al alcance. Chivas es seguido no solamente a nuestro país, sino fuera de él. Y creo que tener ese contacto y ese roce, pues siempre alimentará las esperanzas del aficionado de seguir viendo a su equipo favorito. El público, la gente, nosotros necesitábamos de Chivas todos los domingos, o por lo menos los domingos que estaban televisados. Teníamos muchas dificultades en encontrarlos, pero bueno, yo creo que es una buena medida. Los domingos cuando tú jugabas, porque ya llevan rato los sábados. Bueno, los sábados, perdón. Exacto, exacto. Me quedo con los domingos a las 12. Y en el Jalisco. Y en el Jalisco, exactamente. Ahí está el Profe Cruz, que ha hecho un buen trabajo, un recorrido lento, pero seguro en primera división. Se le recuerda por ese campeonato con el Atlante de la generación y del estilo de los lavolpistas que fueron a ganar el título a Monterrey. Hay varios ahí. Fuimos compañeros, fue mi compañero. Me tocó defensa al Profe Cruz y hoy, bueno, me hizo sentir orgulloso con un comentario que recibimos de parte de él. Ahora nos platicas un tipo decente, sin duda honesto. Luces, cámara, y ojalá que haya goles, porque el fútbol es con goles como Dios manda. Y aquí estamos ya con los gallos que quieren resurgir en el campeonato. Buenos números de Jaime Lozano desde que tomó la dirección técnica. Candelo tiene la primera, hace jugar a Forlín, Tito Villa de Pechito. Y aquí hay un jalón sobre Noriega que está marcando el árbitro, ¿no? Llegó Leiton Jiménez, la pelota ya está con fraga y tenemos salida para el equipo rojinegro. Saludos a la gran afición rojinegra. Y hablando de sufridos y hablando de afición leal, pues la del Atlas, sin lugar a dudas, pinta muchísimo en este país. Ahí están frecuentemente Leiton Jiménez ya con la carta de naturalizado Fraga y Leiton Jiménez. Saludos a Guadalajara, saludos a Querétaro, a todo el país. Esta transmisión de Grupo Imagen con el hashtag Food en Imagen. Participe con nosotros en la conversación. Díganos qué quiere, qué piensa, qué le gusta y qué no de esta y otras circunstancias del fútbol mexicano que está llegando ya a su etapa clave, la liguilla. Alito, estás a la sombra, pero déjame decirte que salimos del DF. Estos días en el DF ha estado muy caluroso, pero nada que ver con las temperaturas en otros sitios, sobre todo al norte de la República Mexicana, pero así hace más calor que la capirucha, ¿no? Claro que sí, se siente aquí fuerte el rayo de sol, pero a mí me gusta cobijarme al sol que más calienta, mi querido Javier. Y nada más decirte que, como dijo Miguel, los dos equipos tienen 15 puntos y los dos van exactamente igual. Han ganado cuatro, empatado tres y perdido cuatro. Y esperemos, es una tarde espléndida para jugar fútbol a pesar del calorcito, pero está rico. Vamos a poner el ojo en Matías Alustiza, uno de los jugadores más calientes de la liga, sin lugar a dudas. En el Puebla les costó mucho trabajo dejarlo ir. Aquí está el Tito Villa tocando la pelota, donde se enconcha perfectamente Luis Miguel Oriega, el sostén de este equipo Bornstein y el Jimmy tocando la pelota para donde está Nery Cardoso. Y hay apertura por sector de la derecha. Aquí está Gómez tocando con Candelo y ya es receptor el lateral derecho. Noriega que no puede llegar al balón, espera un poquito el Atlas, como siempre ocurre con los visitantes, siendo más prudentes, un poquito más reservados, guardándose para quizá soportar una respuesta física. Esto es muy constante del fútbol nacional e internacional. Hoy, por cierto, empató el Madrid en el Clásico de la Capital con el Atlético, pero el Barcelona perdió en Málaga. El Tito Villa quiere dar un pase de pechito para ver si alguien puede disparar. Noriega está muy adelantado, Ramón. Sí, Noriega que siempre arranca como un doble contención, pero siempre asume ese segundo centro delantero. Parece que tienen muy buena comunicación él y Tito Villa. Aquí, desgraciadamente, le queda un poquito corto esa bajada de pecho, pero esa es la intención. Veo a un Querétaro que está tomando más la iniciativa, que está presionando más al Atlas. Y bueno, ahorita voy a comentar justamente este mano a mano, porque esos son duelos muy importantes que va a haber por las bandas. Ahí está Candelo, saca centro. Nadie le entendió precisamente Reyes. Va a tener quizá una tarde de crucifixión. Ya lo veremos porque Ramón detecta ese primer duelo individual. Y vea nada más, en la parte física, frenó, lanzó el sprint y superó a Robles con una demostración de potencia física increíble. Nada más que nadie acudió a la cita. Esta es una gran juzgada de parte de Candelo. Villa se queda parado. O sea, no lee la jugada, no la persigue. Porque si hubiese cerrado, esto podría haber sido un primer gol para Querétaro. Sí, ahí la equivocación es de los centros delanteros, de no confiar en su compañero. Porque realmente tira un centro muy peligroso, que va a la zona justamente donde Tito Villa o algún otro jugador podría arribar. Vamos a ver esta aquí, probando a Fraga. Pelotas siempre peligrosas. Vean cómo se distribuyen. Y para tocar, ahí lo tienen a Nery Cardoso. No hay remate por parte de Mier. Se quedó Noriega. Esta pelota pasa. Villa trata primero como de tocarla y después se da cuenta que está en posición fuera de juego. La deja pasar, pero Fraga está correcto en la tensión. Y ya tenemos salida con Leiton Jiménez haciendo jugar al joven Salas. Me da mucho gusto ver cómo el Atlas vuelve a lo básico. ¿Y qué es esto? Pues acudir a la cantera, al talento nacional indiscutiblemente. No se entiende cómo con dos campeonatos mundiales, sub-17, insistan con la regla. 10-8. Alustiz está en fuera de juego. Todo lo demás, usted no lo tiene que celebrar. Si es que no se está viendo y le va al Atlas. Ramón, ¿cómo la viste? Hay que verla. Yo la veo muy apretado. Creo que sale, si es, es por un pasito, un centímetro, porque creo que le había ganado muy bien la espalda ya a Lustiza. Y bueno, el juez asistente decide marcarle fuera de lugar, pero muy apretado. Ojo con Querétaro, ¿eh? No puede jugar tampoco mano a mano con gente rápida como los jugadores de Atlas. Elip está de lunes a viernes a las 3 de la tarde y está muy buena sobre todo para los niños. Acompáñenos en la transmisión de Imagen Televisión. La vamos a ver un poquito más adelante. Alustiza, apenas el primer pique, ya está empapado en sudor. Y dijo que no, que no había forma de que la posición estuviera incorrecta. Ya tendremos la repetición, pero el Atlas está jugando a eso. Buscar, explotar y ceder un poco la iniciativa. Aquí está Abogalle, el de Gana, un chavo que trajeron y que lo están probando. Vamos a ver si funciona. Por lo pronto la toca Madueña y ya es opción este número 27 que juega bastante bien. Otro de los que están tratando de ganar un sitio en el Atlas. Salas, hacia el frente. A ver qué hacen ahora. Apertura precisamente con Madueña, saca centro y el negro Martínez está correcto en el fildeo. ¿Qué nos dices, Ali? ¿Cómo están las bancas? Muy inquietas porque como vemos el Atlas comienza ahora sí que a articular todo el engranaje y está llegando con peligro por la banda derecha, como bien dices, con José Madueña, que se está conectando delicioso con el gran Gustavo Alustiza. Hay que tenerle la mirada encajada porque es un súper crack. En cualquier momento la rompe y estalla. Pues sí, sí estaba adelantado. Bien por los árbitros. El fideo saca hasta la última posibilidad en el centro y ya salen con Cardoso los gallos. Una pelota desactivada, inconexa, donde no llegó nunca ni iba a llegar al esfuerzo el Tito Villa. Y aquí están los radicales de gallos, los más entusiastas. Buena la apreciación del árbitro asistente, Ramón. Sí, 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 estuvo en lo correcto exactamente. Había algunas dudas, pero creo que se la damos por buena al juez asistente que está muy bien ubicado y correctamente sanciona este fuera de juego. Leiton Jiménez tocando a sector de la derecha. Leiton ya pasó por Jaguares, por Veracruz, por Tijuana. Buen jugador, sin lugar a dudas. Ha madurado. Está en la parte de mayor madurez de su carrera. Aquí tenemos a Robles, el maco, tocando hacia el sector de la izquierda, donde está Reyes. Este es buen jugador. Va a sacar el centro. Es muy bueno, por cierto, pero Martínez llega a ser el contacto. Y después hay una falta sobre Pornstein. Está correcto el árbitro. Qué buena marca por parte del Querétaro en general. Es de los equipos que más seguro está en la coordinación. Y eso se consigue cuando utilizas casi siempre a los mismos. Pornstein, el seleccionado de los Estados Unidos, tocando la pelota atrás. No, Ramón, no me veas así. No le estoy mandando un mensaje a Osorio. Yo creo que sí, ¿no? Un mensajito por ahí. Bueno, así de rebote, Miguel. Iba con atención al señor Osorio. Sí, sí. A las rotaciones o a los experimentos del señor Osorio. Le habla Juan para que entienda Pedro. No, bueno, la verdad ahorita la matemática del señor Osorio es inatacable. Nadie puede cuestionarlo. Aquí está Nery Cardoso. Qué libre se siente Nery. Está en estado de gracia con sus trazos. Le permiten esa libertad a raíz de la llegada de Jaime Lozano. Aquí está la respuesta por parte del Atlas. Cambio de frente y es bonito. Es preciso, Madueña juega atrás donde está Apogallé. Y la deja en cortito para Salas sacando este servicio de primera. A ver si hay posibilidad por parte del Chavo Alustiza que ofrece disculpas. Y saluda a la afición rojinegra sacando la zurda mientras vemos el rostro de Thiago Volpi. Y están padeciendo el calor. Ya sé que en Mexicali y ya sé que en otras partes de la República las temperaturas son entre 30 y 40 a estas alturas del año. Pero bueno, depende de a lo que estés acostumbrado. Y estos jugadores están, me parece, sintiendo los efectos del calorcito aquí en la bellísima ciudad de Querétaro. Sí, y en muchas ocasiones el jugador va sobrellevando el encuentro de acuerdo al minuto, al momento. Porque entienden justamente que esta va a ser también una prueba física, no solamente futbolística. El clima, el calor influyen en algún momento del partido. Y creo que los jugadores de momento se están estudiando aún todavía. Están midiendo los tiempos. Me llama la atención, lo había mencionado Javier Ramón, la posición de Forlín. Forlín está de contención, pero también me llaman la atención cómo rotan Cardoso y Noriega. Noriega a veces está más adelantado que Cardoso cuando se supone que Cardoso es un volante más ofensivo, ¿no? Pero bueno, la propuesta yo creo que con esta formación es más que ofensiva la de Querétaro. Veo a Madueña de los más aptos para el esfuerzo. Ahí lo tiene porque es la nación Mexicali. O sea que esto para él, pues es un puré de manzana. No tiene problemas. Aquí está la respuesta por parte de Benítez, que lo he mencionado poco porque ha participado poco. Cardoso para atrás, Forlín, Bornstein. Viene la presión rojinegra, buen esfuerzo por parte de Salas. Cuando eres joven y cuando tienes oportunidad, hay que jugártela en todo momento. Y hace ese número 13 una referencia perfecta de lo que tiene que ser el esfuerzo. Allegro Martínez. No tenemos todavía un solo disparo a puerta. Y ya tenemos 10 minutos. A ver, Cardoso. Uy, Leighton se estaba equivocando. No conectó el cabezazo bajando su cuerpo. Y ya tenemos aquí el intento por parte del Fideo que mejor suelta la pelota para atrás. Es que no sé. Ya a estas alturas empiezas a calcular movimientos de los rivales, tu propia situación en la tabla. Y eso incide en el discurso del entrenador. Vaya, el Atlas no se sentiría incómodo para nada con un empate aquí. No quiero decir que vaya a renunciar al triunfo. Magüeña saca centro. Allegro Martínez. Pero para Querétaro, como local, hay que ir con riesgos mayores y así los está asumiendo Jaime Lozano. Pero el empate al Atlas, ninguno de los dos le sirve. Yo creo que el empate tiene que buscar los dos jugadores, los dos equipos, el ganar el partido y buscar los tres puntos. Es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero sí creo que Atlas hoy con el empate sabría que en casa tiene la posibilidad de sumar. Esa es la regla a la que está apostando. No perder de visitante y ganar del local. Y hablaba yo de esos duelos individuales que me parece que van a tener que sobresalir sobre la marcha y que pueden marcar la diferencia. Es Benítez contra Magüeña y Gerson Candelo contra Luis Reyes. ¿Por qué? Porque los jugadores del Atlas no son solamente marcadores, sino son ofensivos también. De hecho, la mayor cantidad de goles de Atlas viene justamente por centros. Aquí te dejo, Javier. Sí, porque viene Alustiza y tiene a Barragán. ¡Gol! ¡Golazo del Atlas! Es una gran anotación por parte de los rojinegros. Es extraordinario el movimiento de Alustiza. El pase para él, la manera de conducir la jugada, esperar el tiempo y el segundo ideal para conectar con Barragán, que va cuidando siempre la posición de fuera de juego. Y el remate es así. Mire, con el cuerpo controlado, frenándose, dirigiendo, entendiendo dónde está el portero. Volpi es un especialista en los reflejos. Gran jugada del Atlas, que estaba cazando al gallo. Y ya tiene la ventaja el equipo rojinegro. ¡Uno por cero! ¡Ramón Ramírez! Pues mira, qué gran jugada. Primero, un movimiento en diagonal de Alustiza fundamental para recibir la pelota. No solamente se conforma con ser el centro delantero, sino también ser un asistidor aquí. Te dejo, también. Sí, porque viene Tito Villa. Le taparon. Hay jugador lesionado. Se quedó tirado el pájaro Benítez. Ramón, por favor, complementa. Sí, yo decía que es fundamental que un centro delantero como Alustiza tenga esa movilidad para ir por derecha y por izquierda y hacerse de la pelota. Pero más importante, en este caso, es que Martín Barragán sepa leer y sea quien tome esa posición. Entonces, en el momento en que ve que Alustiza recibe la pelota y está en posición de centrar, Martín Barragán, qué gran pique para ganarle la posición a su defensa. Y después, bueno, creo que es un remate sólido, contundente, bien dirigido, no con tanta potencia, pero sí con mucha colocación. Yo creo que el trabajo que hicieron los dos, tanto Alustiza como Barragán, fue excelente. Pero Martínez descuidó mucho a Barragán. Sí, de acuerdo, completamente. Se perdió en la marca el equipo queretano y, bueno, pues les echaron hielos auténticamente en este dominio que era territorial, pero no argumentado con la suficiente dosis de peligro. Viene el Atlas otra vez rompiendo. Pelota para Barragán. Barragán tiene el segundo. Volpi lo evita. Así está con todo el equipo rojinegro. Pudo ser el partido en esta liga. Cuando te vas de visita 2 a 0 antes de los 15 minutos, pues altísimas las probabilidades de que ya no pierdas cuando menos, Ramón. Sí, primero a este chico Salas que se desdobla en un contraataque a gran velocidad, se quita su contrincante. Le sirve muy bien a Barragán. La confusión que les está creando a la saga de Querétaro, esa movilidad de Alustiza y Barragán. Aquí es Barragán Aurel quien pica al primer poste, un gran servicio. Le queda muy poco ángulo de disparo, saca un fuerte cañonazo que sale a las manos de Volpi. Y digo, esta transición ofensiva de Atlas y estos movimientos en diagonal de los delanteros le están causando daño a Querétaro. Creo que la defensa de Querétaro está confundida. Precisamente por los movimientos que están haciendo tanto Alustiza como Barragán. Hay confusión. Y mire nada más qué jugada el desempeño aquí de Alustiza y también de Barragán. Vale por cuatro, no, perdón, vale por tres. ¿Cómo por tres, Javier? Así es, vale por tres porque solo en Bridgestone tres es mejor que cuatro porque al comprar tres llantas la cuarta es totalmente gratis. Así lo oyeron, gratis. Visita a tu distribuidor Bridgestone más cercano para mayor información. Bridgestone, máximo desempeño. Si es gratis va a ir Celada. Ya sabes, ya sabes mi querido Alí. Vale, vale, Alí, vale, gratis vamos. Las preguntas existenciales de Héctor Miguel Celada son cuatro y que la gente en Footimagen agregue la quinta. Lo que más le llama la atención a Héctor Miguel en la vida es de dónde viene, a dónde va, quién paga la cuenta y a cuántos meses sin intereses. Agregue usted en Footimagen la quinta pregunta que haría para vivir bien y gastar poco. Yo diría, no hay para llevar. ¡Ándale! Nada más faltaría eso. Qué buena esa. Bien, Ramón. Mi querido Javier, calientan dos jugadores por parte de los gallos. Uno es el Chavo Jordi Cortizo con el número 283 y el otro es Luis Esqueda con el número 18. Por esa como resbalada que tuvo el pájaro, pues están preparando las armas. Y te quiero hacer un comentario. Fíjate que sigo palameando la gran jugada de Gustavo Lustiza que se la da Barragán. Pero en la jugada siguiente Barragán no corresponde ahora sí que al talento porque por la derecha tenía a Lustiza y no se la toca en lo que pudo haber sido el 2-0 y como dices tú, casi definitivo. Fíjate, mi querido Ali, Héctor Miguel, Ramón, amigos que siguen el fútbol en imagen. 22 de abril del 51, el Atlas campeón al vencer 1-0 con gol de Edwin Cubero. Pero bien esta jugada aquí, ahora les platico a Lustiza, Lustiza. ¡Gol! 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 El segundo y es maravilloso por parte de a Lustiza que resucitó después de llegar al Puebla acá en el Atlas. Allá no andaba muerto pero aquí está encontrando sus momentos de máxima expresión futbolística de madurez. Vean nada más, así el control, adiós, aprovecha que el negro Martínez tiene la cintura grande. Vean el recorte del zurdo y adiós a pagar, a cobrar con el segundo. El Atlas pega cuando se debe Ramón Ramírez, el zurdo de oro, le relata, le recrea esta segunda anotación de los rojinegros imparable para Volpi porque la pelota sí va a primer palo pero va colocada como de Villar. Y sí, bien lo dices, un gran zurdazo de Matías a Lustiza. Primero creo que es un rompimiento que termina siendo un pase pero el movimiento, qué bien se sabe desmarcar, qué bien busca las espaldas de los defensores de Querétaro a Lustiza que sólo se fabrica la jugada. Cuando aquí vemos otra posibilidad, no, ya no. Y el recorte que le hace a Miguel Ángel Martínez pues es realmente del lujo y todos sabemos la calidad y la potencia. Un disparo inatajable, aquí ya lo dirá el portero del siglo, pero para mí prácticamente fusiló a Tiago Volpi que no tenía nada que hacer. Los está volviendo locos a Lustiza con sus movimientos. En esta jugada aparece por derecha, estuvo por izquierda, ahora por derecha, te dejo Javier. Bueno, aquí la gente presiona con un tema de posible penal, no vi nada. Pero hay una... quiero puntualizar algo, yo creo que Martínez en las dos jugadas de los goles tuvo algo que ver. Martínez se quedó en el vestidor, lo está volviendo loco a Lustiza y Barragán con los movimientos. Bueno, Leighton dice que la pelota le pegó en la cara. Los aficionados de Querétaro que están ahí muy cerca detrás del arco de Fraga dicen que fue con la mano. Vamos a ver la repetición. No es fácil. Jaime Gómez al final. No, pues sí, es un descontón. Es un descontón tipo Canelo ahí a la mandíbula tipo Chávez. Saludos a los dos que van a pelear el 6 de mayo en una pelea que va a paralizar a México y a los Estados Unidos. No, no hay mano. Bueno, les decía, así anota Lustiza en este campeonato, así anota, bueno, en su carrera desvíos con cabeza 7, pie derecho 16, pie izquierdo 32. Pocos saben que a Lustiza fue campeón de goleo de la Copa Libertadores en el 2012 con el Deportivo Quito. Jugó en el Chacarita Juniors, ahí debutó, después anduvo en el Albacete y en el Jerez en España. Luego ya saben, en Puebla lo quieren y lo quieren bien y ahora está con el equipo rojo y negro Matías a Lustiza. Ese es su recorrido. Bueno, les decía del Atlas, el último título. Fíjense nada más qué cosas, porque a veces se nos pierde un poco el tema de los tiempos. El título del Atlas, dicen además que no era penal, pero bueno, el Atlas ganó su último título. Su título, pues, el 22 de abril del 51. Saben ustedes, el presidente de México era Miguel Alemán, en Estados Unidos, Harry Truman. Imagínense nada más cómo ha pasado, el peso estaba entre uno y quince pesos, costaba ir al teatro en México. Y Celada ya tenía como ocho años. Sí, el dólar estaba entre uno y cinco pesos por ahí, y ir al teatro costaba eso, datos que nos da Joel, nuestro compañero. Y luego el Atlas estuvo cerca en el verano del 99, ¿se acuerdan aquella final que perdieron? Ahí, en el 99, se estableció la Comunidad Europea. Aquí no hay nada, dice el árbitro. Allá, cuando el Atlas perdió aquella final, ¿te acuerdas Ramón? Estaba el juicio contra Bill Clinton por aquel capítulo que tuvo en su vida. Amoroso. Amoroso. Ali, ¿cómo no me voy a acordar de Mónica Lewinsky? Le mando un beso. No, no, si tú no tienes llenadera, de veras, mi querido Ali. Saludos a Ociel Mendoza, a todos los que están comunicándose. Aquí la tiene Candelo. Atrás, Jaime Gómez compone el camino. Ahí está Candelo, hay una escala, pero qué bien recupera posiciones el Atlas. Bien trabajado por parte del profe Cruze. Nadie habla del Atlas. No decimos que sea un equipo con juegos pirotécnicos en su fútbol en este momento, pero va adquiriendo confianza. Este 2 a 0 es sorpresivo. Es un equipo irregular como muchos en el fútbol mexicano, ofrece buenos partidos, buen fútbol, pero también gana con cualquiera, pierde con cualquiera. No puedes apostarle a que de local gana seguro. En fin, es un equipo interesante, pero difícil. Vea, Lustiza, agrandado, así de primera, cambiando de juego para el sector de la izquierda. Ahora, no, está el Atlas en su mejor momento. Querétaro necesita un gol antes del descanso y claro que no le anoten. Falta mucho. Vamos a ver qué pasa Aguirre con esta pelota al frente. Ya no pudo quedarse Barragán en ese movimiento regresivo para quedarse con la pelota. El Tito Villa para Bornstein. Este lateral ha ido menos por su sector que Jaime Gómez. No pueden ir nunca en línea de cuatro los dos laterales al mismo tiempo, la misma distancia. En su referencia ofensiva va uno y el otro se tiene que esperar y recorrer incluso al centro. Bien, el Atlas no le permite al Querétaro que circule la pelota frontalmente y por eso viene esto para Volpi, que juega como un libero, balón aquí a donde está Forlín. Este me parece que todavía no tiene la participación necesaria. Cardoso apretado por Abogayé. Cardoso pide movimientos. A ver si aquí con Gómez, Candelo. Pero no puede superar la línea de Cinco. Tito Villa en el cabezazo, muy complicado. Alcanzan a moverlo un poco ahí el Maco de Robles, a incomodarlo. Y aquí tenemos otros ángulos del segundo gol que se los dejamos al zurdo de oro. Así le pegaba Ramón. No, es un zapatazo por abajo imposible para el guardamete. Yo decía, pues da la impresión de que es un rompimiento, pero aquí ya vemos que está muy bien sincronizada esta jugada. Entienden perfectamente el movimiento de Alustiza que juega muy bien con las espaldas. Pero es verdad, Martínez. Martínez ahí, pero pienso que se ha quedado corto. Ha estado un poco distraído en algunos momentos y le ha costado goles al conjunto local. Porque independientemente del recorte que le hace, en la jugada previa es un pase de 25, 30 metros. Donde creo que él tiene que leer la jugada y anticiparse. No fue fácil en la llegada de Alustiza con el profe Cruz. ¿Se acuerdan? Alí forcejeaba con el tema de los pesos específicos. Alustiza no era titular, entraba de cambio, resultaba. Se molestó con el profe Cruz, como ayer ocurrió con Miki Arroyo, que le aventó el agua a los compañeros. Y bueno, pues retando un poco la autoridad del técnico. ¿Qué pasa, Alí, cuando te enojas con el entrenador, tú que jugaste en primera división? Pues ahora sí que te das como un balazo en el pie, casi siempre. Aunque de repente hay que tener carácter para también imponer tus condiciones. Todo jugador desea jugar. Y aquí lo que me sorprende es como un jugador de esta talla, de esta categoría, pues a veces va a la banca. Un jugador... Yo mando un mensaje a todos los entrenadores porque luego están buscando jugadores enormes, de un 80 para arriba. Es un ejemplo clarísimo que la estatura es, ahora sí que de la cabeza al cielo. Un jugador sumamente habilidoso. Un jugador abracadabrante, el gran Alustiza, que como dices, el hada los tiene locos, lo tiene al gallo de cabeza. Y a veces también necesitas un buen cambio, Ramón, ¿no? Y los jugadores no lo entienden, pero hay cambios que de pronto te dan toda una nueva dimensión. Y Alustiza, por cierto, está lesionado. Sí, en esta jugada parece que estira la pierna un poco de más. Veremos a ver si trae consecuencias. Y sí, hoy insisto, la madurez en el jugador debe de ser también total. Lo hablábamos y lo comentamos muchas veces. Que los entrenadores no siempre hacen movimientos y cambios porque el jugador esté en su peor momento. Es por alguna cuestión táctica, por sacarle mejor provecho al equipo. El entrenador siempre piensa en el beneficio del conjunto. Y creo que este Atlas lo está entendiendo. Y hoy en esta tarde, insisto, me parece que entró con las luces más prendidas, entró más concentrado, entró convencido de que una victoria esta tarde, pues realmente lo pone en zona de calificación. A Querétaro le duró cinco minutos la propuesta que hizo. Y el Atlas cambió el partido a los seis, siete minutos de una manera impresionante. Tiene que reaccionar Querétaro, como dijiste, Javier, porque los tiempos se acortan y si no hace un gol en los próximos minutos se le puede complicar. Ahí está como estiró al máximo alcance a Alustiza, parece que está bien. El Atlas, por cierto, nos preguntan, el Atlas nace con jóvenes de la Alta Sociedad Tapatía, una serie de jóvenes que pertenecían a las familias ricas de Guadalajara y que estudiaban en Inglaterra, el 15 de agosto del 46, en la casa de campo de la familia Orenday, en Tlaquepaque, ahí quedó el Atlas para siempre. Usted ha escuchado la marca Orenday, ¿no? Ramón, ¿te gusta el Orenday? Sí, frío, sabe muy rico. Y sí, recordar algunos clubes, como el Paradero, donde se forjaron grandes jugadores, el Atlas Chapalita, el Atlas Colomos, realmente una institución muy querida, sobre todo en la zona conurbada de Guadalajara, en el estado de Jalisco, con muchos simpatizantes, gente muy fiel y con un equipo, ¿no?, que siempre ha tratado de desarrollar un fútbol educado, talentoso, de buen toque, de buen trato de balón. Estamos hablando de jugadores jóvenes. Aguirre, el defensa central número 5 del Atlas, tiene 21 años. Y algo que voy a contar, hasta ahora, el líder, el referente de este equipo, que se llama Márquez, no ha sido extrañado. Totalmente de acuerdo, un saludo para Rafa Márquez. Aquí en la negociación, ya es un saque de esquina, Volpi está desesperado. No, no encuentra las formas hoy el equipo queretano, bien por la propuesta táctica de parte del profe y la ejecución. Dije 46, no, 1916. Lo del Atlas. Aquí viene el cobro del saque de esquina y las marcas que se aprietan. No hay remate, llegó Bonstay, la pelota paseó peligrosamente el área. De hecho, Norendal, venduvo por ese primer equipo del 16. Y los colores rojo y negro son los colores del colegio inglés Ampleford, que está en Yorkshire. Aquí viene el cobro, remate, no hay posibilidad. Allá la puede intentar Aguirre por parte del equipo rojinegro. Se nos escapa el partido, primera media hora, totalmente rojinegra. A ver si crece el encuentro por parte de los queretanos. Abo Agaye, el de gana, se frena. Este jugador tiene unos 65 de estatura, cuando estamos acostumbrados a que los africanos sean altísimos. Buen centro pasa la pelota. Qué bien llegó Aguirre para sacar el centro. Ya controló el equipo queretano, los gallos. A mí no me quedó buena sensación de aquel partido que perdieron aquí, con suplentes, defendiendo el título de Copa, mi querido Ramón. Sí, y mira, ese es un mal síntoma cuando ves a Noriega, Luis Miguel Noriega, que es un volante que en los partidos anteriores se postraba más como un conductor, como un táctico. Mira, lo está defendiendo cuando aquí vemos el gol con tecnología. Gran habilitación de Alustiza y muy efectivo el remate de Barragán. Y sí, muy mal acomodada la línea defensiva del Querétaro. O sea, el Atlas tiene a sus dos atacantes de frente, a Alustiza que ya superó marca, nadie lo incomoda. Y Barragán también tiene al más cercano a dos metros y medio, una pelota flotadita, un remate muy bien ejecutado técnicamente, un golazo por parte del Atlas, pero con cómodas facilidades como le gusta a Héctor Miguel Celadarillo. ¡Fuera de juego! ¡Ay, fuera de juego! Bueno, la pelota no entró siquiera, Tito, no te enojes. Presionando un poco quizá para la siguiente marcación al árbitro asistente, pero el balón ni siquiera entró. Hasta los árbitros se están hidratando. El cuarto árbitro pidió ahí algo. Y no, nunca ahí fuera de juego. Mi querido, mi querido Alí, tú que conoces de bebidas espirituosas, ¿esa bebida está permitida? No, 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 claro que no. El semácele que tiene como chanchullo, es como la de Maradona, ¿te acuerdas la que le daba a Brasil? Como que tiene el toque mágico, el brebaje. Ya los perros buscan sombra porque ya el calor está bajando, por eso los árbitros están pidiendo agüita. Y ahorita te quiero decir, quiero aprovechar para felicitar a mi querido Ramón Ramírez, que va a pasar al Salón de la Fama con esa zurda maravillosa y mágica, esa zurda bien educada que estudió en Harvard. Pero la derecha, mi querido Ramón, hay que mandarla a la nocturna, papá. Así es, qué bueno que no había por línea, porque la derecha, como dicen, nomás para subirme al camión. No, ni para el camión, mi querido Ramón. Voy a boicotear esa entrega. Le marcaron mano al Tito Villa, no fuera de lugar. Aquí está Cardoso. ¿A dónde? A ver si se enchufa, si entiende Benítez, ¿a dónde tiene que recorrer? Aquí está Benítez, pero el Atlas defiende con ocho. Muy complicado. Va a tener Jaime Lozano que arriesgarse, va a tener que buscar otro volante ofensivo, un delantero más, porque el tiempo pasa y, bueno, no hay cómo penetrar. La gente está luchando a los gallos, cosa que se ve muy pocas veces aquí en la corregidora. El Atlas está cerrando bien los espacios, pero no veo esa movilidad en el Querétaro que la ha mostrado en otros partidos. No sé si se necesite un segundo punta, ya veremos. Candelo, nada. Vean, esto que le encanta al Profe Cruz, el 2 a 1. Los relevos, el que va por la banda tiene a 2 encima. Muy complicado. Lo máximo, lo máximo que avanza el Querétaro es desde el saque de esquina. Vienen los centrales. El grito de gallos, que retumba aquí en la corregidora. Media la entrada. Quizá las vacaciones, quizá la marcha del equipo, pero normalmente se acerca el lleno, la respuesta por parte del público. Está usted en imagen televisión. Aquí tenemos el centro por parte de Benítez, el arquero que duda Fraga. ¿Qué le pasó a Fraga, arquero del siglo? Sí, fue una salida un poquito incómoda, ¿no? No tuvo la facilidad o no se posesionó bien en el centro y le creó un poco de dificultad en esta salida. ¿Quién fue el mejor portero que tuviste en tu época? Ahora me vas a decir porque quiero decirle a usted que nos escucha que apuestencaliente.mx. En este momento, porque no va a durar mucho, en este momento apuestencaliente.mx. 200 pesos me dicen, 200 pesos al empate. Ojo, eh, si apuesta 200 pesos al empate, se va a llevar hasta 1.300. Alustiza dice, ahí nos vemos. Ya estuvo por hoy, pidió su cambio, me reporta la producción con Gregorio Núñez. Y pues no veo que se mueva nadie en la banca, Lee. No, no hay nadie, no hay nadie calentando. Hizo una serie de señas, ahora sí que como cucuférnicas. Pero también le estaba reclamando al asistente porque le dieron un jalón, ahora sí que de camisa terrible. Y ahorita se va a decir, pero está caminando firme y no hay nadie todavía, repito, no hay nadie calentando por parte de los zorros. Que por cierto, el Atlas, ahorita que estabas hablando de esa historia, es el equipo yo creo que con más sobrenombres. Sí, las Margaritas, los zorros, el equipo, el paradero, ¿qué más? Los Amigos del Balón, la Academia. Sí, los Amigos del Balón ya... Bueno, así les decían, yo me acuerdo. Oye, a Lee nada más para que no nos quedemos con la duda mientras aquí trabaja la parcela Tito Villa y ya entregó, entregó las hectáreas y viene la respuesta por parte de Alustiza tiene a Barragán, le va a hacer la pasada el Fideo por derecha, ahí está la habilitación para Fideo. El Atlas va para atrás. ¿Qué dijiste, Cucuqué? Cucuferrnico. Acláralos por favor. Es un lado más que Firiflusquico y dos menos que Firiflautico. La hoguera, Lee. Ahorita vamos a quemar, ahorita vamos a quemar. Ramón, prepara por favor la leña verde. Sí, 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 eso y los tenis que nos regalaste el día de hoy merecen la hoguera. Es que fui al dos por uno, deja tú que vea la gente el anillo de calavera que trae a Lee. Y donde va el de matrimonio a Lee, ¿por qué? Sí. ¿Por qué una calavera ahí? Bueno, es que mi ex esposa es algo así como el demonio. Ya de la pensión le hablamos. Sí, no, Aria me dijo. Se me va el 70% inmediatamente. Por esto digo que casarse es un mal negocio y divorciarse es otro peor. Ya tenemos 36 minutos. ¿Cómo le está exigiendo la afición a Gallos? Y con razón, no había visto un partido tan despintado por parte de los Gallos en mucho tiempo. Y claro, también se debe a la cara que está presentando el equipo rojinegro. Hay que saber hacer los goles, pero si no que le pregunten a Italia, a veces es más importante las formas para defender, limitando durísimo al Gallo. Este plantamiento por parte del profe Cruz. Aquí tenemos a Candelo que le pegue, dice la gente. Y salió con una cosa de risa que le alcanzaron a quitar potencia para que descanse las manos de Fraga. Ramón Ramírez, vamos a suponer que ahorita tú eres Jaime Lozano. No me digas, no me digas cosas vagas. Dime qué harías, a quién meterías y cambiarías tus dibujos y buscarías mandar a alguien a la cancha. ¿Qué tendría que hacer Jaime Lozano? Pues es que lo que tiene que hacer en este momento y ahora sí es jugar mano a mano, pedirles a los laterales que se conviertan en extremos. Ya no les sirve de mucho tenerlos aquí viendo literalmente el partido como espectadores. Se ven muy marcadas las líneas de cinco del Atlas y sus tres volantes, ahí los vemos. Pero si Bornstein y Jimmy Gómez se quedan parados y no se suman al ataque, pues le facilitan el trabajo a la saga de Atlas. No hay movilidad en el equipo de Querétaro, esa es la realidad. Reforzando un poco lo que tú dices, Ramón. ¿No les gusta este que está ahí? ¿Es que Ramón ya no les gusta este? Seguramente, seguramente. Y tiene que salir a un volante de contención o un lateral. No tiene otra alternativa, pero... Está enojado. Perdón, Ramón, perdón, Ramón. ¿Estoy enojado? Sí. No, no, Samuelson. No, yo también. Yo también, porque... Dile yo también, pero contigo. No, yo también, porque te digo, ve todo el espacio que tienen los laterales de Querétaro y no lo aprovechan. Ahí vemos al Pájaro Benítez, dos a uno, es imposible. Le tiene que pasar Bornstein, si no, insisto, los jugadores de Atlas están viendo de frente siempre la pelota y nada les causa sorpresa. Participe con el hashtag Food en imagen. No, va a tener que rifárselo en serio el Jimmy, porque la temporada se empieza a hacer adulta y, bueno, pues está de local el Querétaro. Para mí no es ningún juego la cantada. Es algo que yo quiero hacer en serio. Es que yo necesito cantar. Si no canto, es como si no respirara. Si no canto, me marchito. En abril, prende Paquita la del barrio. Las verdades bien cantadas en Imagen Televisión. Ahí viene Paquita. Ali, mamita querida. Mi Paquita. Qué vida, qué vida la de Paquita del barrio. Véanla en Imagen Televisión. Después de las vacaciones, después de la semana de Pascua. Aquí viene esta pelota para donde la localiza Madueña varias semanas en el equipo ideal de Chucho Ramírez en Imagen Televisión. Le devuelven una guayaba auténticamente en esta pared larga. Adrenalina está todos los domingos a las 10 de la noche. Le esperamos mañana, sí, también en las vacaciones. Vamos a darle el mejor resumen deportivo. A buena hora, a las 10 de la noche, Adrenalina. Lo tenemos aquí en Imagen Televisión. Con 2 a 0 a Lustiza y Barragán. Mi querido Héctor Miguel. Algo me preguntaste hace un momento de quién era para mí el mejor arquero. O en lo que yo tengo uso de razón. Sí, señor. ¿No, Javier? Sí. Tenía dos o tres opciones. El Pato Filiol, por supuesto. Jean Maripaf, etc. Pero hace apenas dos partidos, Gianluca Buffon cumplió mil partidos en la Liga Italiana. Y 168 en la selección. Yo creo que Buffon, para mí, pasa a ser el mejor arquero de la historia. En todo caso, por resultados, por participación, por tantos tiempos de jugar en uno de los mejores equipos de fútbol italiano como es la Juve. Sí, por títulos también. Gianluigi Buffon, extraordinario. Gianluigi, perdón, Javier. Lo de Evan. Te confundiste con Gianluca Biali, que ese hacía los goles también. Extraordinario. Y tú, Ramón, el mejor zurdo que has visto. Es fácil, ¿no? Pues es muy fácil, me la juro, es muy fácil. Diego Maradona, para mí, es de los mejores, ¿no? Un jugador todo calidad, una técnica individual única. Un jugador con un carácter y con una personalidad que sabía aparecer siempre en los momentos oportunos. Es hasta para ponerse de pie. Me pongo de pie, me puse de pie. Sí, porque el partido, los últimos minutos se metió en un bache horroroso. Aquí está Mier, entendiendo bien dónde hay que correr, cómo colocarse. Después el negro Martínez. Nunca vio a Lustiza, ¿eh? Cuidado que entregó una pelota. Afortunada para Volpi, pero por ahí estaba Lustiza, que bueno, ya del cambio dijo, aguántenme un momentito. Y vemos en el entretiempo. Son 42 minutos. Un gallo sin pico, el que estamos viendo aquí en la corregidora, frente a los rojinegros del Atlas. El zorro auténticamente hizo eso. Se escondió, salió dos veces, hizo los goles y ahora le puso un crucigrama tremendo al gallo. A ver si lo pueden resolver. Dos a cero. ¿Tenemos partido, Ramón, eh? ¿Tenemos partido terminando este? Sí, exactamente. Exactamente tenemos Pachuca. A los Tuzos del Pachuca. Tenemos a los Tuzos. A los Tuzos del Pachuca la próxima semana. La próxima semana, sí, esta semana tenemos a León Veracruz. León Veracruz es el que tenemos a continuación en imagen, televisión, exactamente. Me estaba saboreando el Pachuca contra Chivas, que se viene un partido, un agarrón importante de Liguilla. Te dejé el balón portando del área, no lo agarraste, Ramón. Exactamente. Y aquí el tiro que alcanza a evitar Fraga, pero ya hay posición fuera de juego. Son emociones extra para la afición. A ver. Sí, bien. Muy bien los árbitros con mirada de Franco Tirador. Los asistentes. Un partido sin problemas, eh. Muy buena intención, no hay simulación. Lo que sí hay es todavía los deseos de Alustiza de que la pelota no pase por el medio campo, sino que se le entreguen, como lo vemos en esta toma cerradita. Y Bonnie, no tiene trabajo hoy. No, no, no. Bonnie entra en las controversias, porque Bonnie es como los directores de cine caros, ¿no? Solamente cuando hay un buen guión y cuando hay dinero. Si no, no lo desgastes. No lo desgastes. Porteros del Atlas, a ver. Osvaldo, Siboldi, Herubey, el Gato Vargas. Y más para atrás, el ranchero Torres. Raúl Córdoba, que fue el portero campeón en el 51. Grandes porteros ha tenido el equipo rojinegro. Robert Dante Siboldi. Sí, lo nombró, sí. Siboldi. Osvaldo, el gran Osvaldo Sánchez. Salió de la camada, esa gran camada, ¿no? De Ricardo Lavolpe, junto con Pavel Pardo, Rafa Márquez, Cepeda, Osorno. Bueno, en fin. Andrade. Andrade, una cantidad de jugadores importantes. No, no, no. El Tato Torres, esta cosa. Tiene que llegar y pegar de gritos en el descanso, pero al mismo tiempo reinventarse. Superado del 0 al 45, 44, que estamos llegando prácticamente a la frontera del 45, el Atlas. Se va a agregar un minuto y aquí está el ganés Aguagaye tocando hacia el sector de la izquierda. Una escala en el Fideo. El Atlas, ¿quién al tercero? El Fideo, llegó Candelo, que se ha visto muy poco, Jaime Gómez. Con la línea de 5 los está acabando el Profe, porque los laterales volante están dificultando completamente el acceso. ¿Con quién habla mi querido Ali, Jaime Lozano? Está hablando ahorita con el preparador físico porque ya está el hombre lobo, Gerson Candelo. Ahora sí que afilándose los colmillos para entrar el hombre gol, el hombre realizador. Querétaro tiene que ahora sí que descifrar el acertijo dentro del laberinto y tienen en Candelo su realizador. Pero yo también metería a alguien que tuviera ahora sí que la batuta y la orquesta y la técnica. Y ese hombre es Gerardo Lugo. Ya es tiempo que entre y enseñe de qué lado más cae a la iguana. Bueno, Camilo Zambezo ahí en las instrucciones por parte de Jaime Lozano va a entrar seguramente. Esta es buena para Candelo. Fuera de juego. Fuera de juego. Lo terminaron ubicando en una posición incorrecta. Está teniendo su viacrucis anticipado el equipo queretano. Bien por la decisión. Se acabó el partido. Retumba el labucheo para los gallos del Querétaro Palmas para el equipo rojinegro que está ganando 2 a 0 aquí en la Corregiroa. Viene lo mejor. Bornstein. No, Bornstein, nosotros no tenemos la culpa. No nos mires así. Vamos a una pausa y regresamos porque está ganando el Atlas 2 a 0. Bueno, ahí nos faltó la información. Había que complementar. El Barcelona perdió con el Málaga 2 a 0 para darle contexto a las cosas. Entonces, pues el Real Madrid podía haber perdido la primera posición de haber ganado el Barcelona con todo y su partido pendiente, pero perdió en Málaga. Aquí está el gol. El primero, Ramón. Sí, vemos el movimiento, como ya lo platicábamos de Alustiza, que se desmarca muy bien. Martín Barragán va y toma la posición de centro delantero. Le gana la espalda a Martínez y dirige su cabezazo para vencer y marcar el 1 a 0. Aquí vemos el 2 a 0 nuevamente en un rompimiento de Aguirre. Al hueco, Alustiza, que se pone mano a mano nuevamente contra Miguel Ángel Martínez. Le hace un recorte al centro, se queda con toda la puerta abierta y saca un zurdazo por abajo, imposible para Volpi. Así es este 2 a 0. Creo que muy merecido hasta lo que va de esos primeros 45 minutos. Un Atlas que salió con mayor intensidad, que salió con una mejor actitud, que supo ganar el terreno de juego, que tuvo más dominio de la pelota y las oportunidades que tuvo las concretó, que es muy importante en el fútbol. Sobre todo independientemente del aspecto de funcionamiento, también lo vi sin corazón al equipo de Querétaro. O sea, le falta actitud, movilidad. Yo creo que Jimmy en el primer tiempo debe haber tocado esos temas. Mi querido Alí, los cambios, por favor. Bueno, yo te digo, son Zambezo y Jiménez al terreno de juego. Y ya vi que uno de los que sale es Noriega y el otro es Forlín, ¿correcto? Alí está entretenido con la de negro. No, es que ya está, no, hay un problema ahí con el micrófono de Alí. Pero bueno, sí, lo que les dije son los cambios correctos a la cancha, Zambezo y Jiménez, sí. ¿Ahí me escuchas, Javier? Sí. Ah, bueno, ya lo has dicho perfectamente, sale Juan Forlín y Luis Noriega por el equipo de los Gallos. Y entre el hombre lobo, Camilo Zambezo y Marco Jiménez a poner orden en el medio campo. Le queda una carta todavía, toda la banca del equipo de los Gallos está calentando, porque tiene que remontar este 2-0. Pero dicen que el 2-0 es el resultado más engañoso. Vamos a ver si es cierto. Sobre todo vender la derrota carísima, ¿no? Estás en casa, estás agotando posibilidades de calificación. Aquí está Marco, que es un todoterreno tocando la primera para Tiago Volpi, el brasileño idolazo en esta parte de la República Mexicana. Gómez, el Jimmy, ya tiene la presión. ¿Y qué le va a mover el Profe Cruz? Nada, en este momento nada, si puede seguir a Justiza. Ahí está, ya refrescadito, con un mejor clima. Pues, ¿para qué moverle? 2-0 gana el Atlas. Esto lo manda a zona de clasificación y saca al Querétaro. Así que vienen 45 minutos de alta intensidad y de muchísima exigencia. Aquí está Villa, bajan. Así llegó Leighton Jiménez. Y ya tenemos la primera pelota. Hemos visto buenas reacciones aquí cuando está herido el gallo, Ramón. De buen fútbol, porque no se trata solamente de correr. Sí, así es. Querétaro también tiene esa sangre. Esperemos en esos segundos, 45 minutos, si es capaz de sobreponerse a este dominio total de Atlas. Insisto, es muy atrevido y muy importante. No le quedaba de otra. Aquí vemos el centro de Gerson Candelo. Que va a rescatar todavía Benitos, pero no la pelota, dice el asistente que salió. Salió por la línea de Meta, Ramón. Y yo, insisto, no tenía otra opción más que meter otro centro delantero, en ese caso Zambezo, que le va a dar más fuerza al ataque. Pero mi pregunta va a seguir siendo la misma. Es más importante también el arribo de los costados, el arribo de los laterales. Que Jimmy Gómez y Jonathan Borten se atrevan a ayudar a sus compañeros y sean una vía de acceso también interesante. Porque si no, se van a quedar esperando. Esa variante que tú estás comentando, Ramón, de Jimmy Borten, eran variantes que el equipo querétaro normalmente las usaba. En este primer tiempo, hasta ahora, no han aparecido esas variantes. Aquí bajan a Zambezo, que por lo pronto gana el primer mano a mano. Aquí está la repetición, como Madueña no lo puede controlar. Y hace rato que no tenía una pelota interesante a balón parado el equipo querétano. Es momento de hacerlo bien. Pinta tu raya con Comex, como nos dice este señor árbitro, que ha tenido muy poca participación en su trayectoria profesional. Pero hasta ahora, sin ninguna dificultad, sin ninguna controversia, ahí está Fraga, atento a la cita, adelantado un metro al centro. Pero ya me dirá Héctor Miguel por qué o para qué. Zambezo lo prueba. Pero así no, así nunca va a poder conseguir alertar a Fraga. La posición del arquero, ¿qué te pareció? Bien parado, estaba bien, era un remate relativamente lejano, pero estaba ubicado en una buena posición. Hablando de porteros, de Thiago Volpi, no ha tenido y no tuvo nada que hacer en los dos goles que recibió el Querétaro en el primer tiempo. Bien lo comentaba Ramón y también el propio Héctor Miguel. El Atlas es como bipolar, a ver si no cede demasiado la iniciativa. Claro, con este colchón lo que busca es un contraataque y matar el partido. Jiménez cayó, llega muy bien Cardoso, Candelo, se resbala, sacó un centro que así resuelve la saga. Y tenemos todavía la posibilidad para Jaime Gómez. Está libre el negro Martínez, pero van con Mier. Aquí está justamente el negro, Volpi, salida por izquierda, Paulstein no quiere que la pelota se vaya. Algunos técnicos que dirigieron a los dos, recuerdo a Reynoso, a Sergio Bueno, a Matosas, la Volpi también anduvo en ambos. Aquí está Jaime Gómez, Candelo. Jaime Gómez, Zambezo, ya le va a quitar cierta tensión al Tito Villa Zambezo y eso es bueno. Va a dominar el Querétaro, pero también es algo que le facilita al Atlas, es algo que le conviene al equipo rojinegro. Vamos a ver si el Querétaro puede transformar ese dominio en un gol y en ese momento tendremos otro partido. No entiendo por qué complican y arriesgan tanto los equipos que van ganando 2 a 0. Podrían seguir jugando igual Jiménez. Un poquito más adelante, vaya, sí defendiéndose Ramón Héctor Miguel, pero me parece que aquí estás facilitando un poco el resurgimiento de parte del Querétaro. Estábamos acostumbrados a ver en Querétaro a las triangulaciones por el lado derecho de Jimmy, con Candelo, con Cardoso, cosa que hasta el momento no se han presentado. Aparentemente ahora están con una mejor iniciativa en este segundo tiempo. Y además, Javier, es muy lógico, si meten un centro delantero más, a Atlas no va a arriesgar y cuando aquí vemos a Candelo también. Aquí está Candelo, muy bien Fraga, muy bien Fraga porque está cubriendo su primer poste y pierde un poquito el sentido de la ubicación, pero sabe que la pelota pues hombre no lo va a vulnerar y no había nadie que pudiera acompañarle, por eso Candelo terminó haciendo esto ante la presión un poco discreta de Reyes que creo que le dio 50 centímetros de más. El Negro Martínez, el capitán de los gallos, poniendo esto a ver si el Fideo puede quedarse con la pelota. Ya lo desarmaron, pero con falta. Que se quedó dormido en el vestidor en el primer tempo. El Negro Martínez tuvo que ver en las dos anotaciones, yo creo. Aquí vemos nuevamente el forcejeo y bien sancionada la falta. Y sí, digo, Atlas, insisto, si hoy Querétaro ya le mete cuatro jugadores en punta, siempre va a tener uno sobrando, entonces su línea de cinco hoy se va a quedar más marcada que nunca. El problema de Atlas es que crea que esos 45 minutos su única labor es defender. Es importante cerrarle los espacios, es importante tener el control del terreno, pero también es muy importante seguir atacando, no darle toda la iniciativa al cuadro local. Y a Lutiza, bueno, pues cuando se le ocupe tendrá que volver a hacer el esfuerzo. Ahorita camina nada más. Los delanteros se van recuperando en ese sentido. Gómez la deja en candelo y devolución inexacta, imprecisa, lo que permite al Fideo jugar allá con su lateral y viene ya el despeje sin ninguna dificultad. Por parte de Reyes. Gómez, aquí sigue la jugada, Gómez, sigue Jimmy, toca una pelota muy complicada para Villa, la aguanta y saca centro. Qué bien la recuperación defensiva de los rojinegros. Villa se quedó suspirando por una marcación de falta, aquí sí, dice el árbitro. Aquí sí, hay un golpe y la está marcando. Maduella fue bajado. Y cómo no tenemos la repetición, a ver, pues sí, viene el árbitro. Y no sé, a lo mejor una tarjetita de compañía. Le dio una raspadita ahí, ¿no? Con los tapones en el tobillito. Pero sale con polish, sale con polish. Mi querido Javier, Ramón, Miguel, amigos de Imagen Televisión. Toda la banca del Atlas está calentando. Ahí está Edson Rivera con el número 7. El gran escurridizo Fidel Martínez, te acuerdas de él. Jair Garrica. Está Christian Tabó. Hasta el portero Jonathan Estrada. Y lógicamente Edgar Saldívar, el número 300 también. Ahora sí que afilando a... Alustiz a la baja. Quería un gol. Quería un gol que se repitiera toda la semana por su técnica. La controló y buscó sorprender a Volpi. Vean aquí, bueno el servicio. Recepción con Zurda. Le metió demasiada proteína a su remate y se fue la posibilidad. Ya sale Iramier para Querétaro. Algo que hace muy bien el Querétaro para ahorrar tiempo. Es saltar la línea de volantes. Y empiezan a buscar la espalda de los defensores. Pero como son 5 atrás, siempre hay uno que hace el relevo. Vean al Tito Villa. Llegó Leiton. Lo amarra. Le impide tener mayor productividad. Y ya sale el equipo rojinegro. González retiene y hace jugar a Boagallé. Y después la pelota aquí en cortito. Donde Barragán abandonó un poco su posición. De rematador para dejar la pelota aquí en Reyes. Saca centro. ¡Gol! Martín Barragán aparece solo. Aprieta el abdomen. Dirige perfectamente porque sabe que Volpi se amplifica. Que Volpi cubre mucho arco. Y el Atlas llega poco. Pero mata. Así la zurda por parte de Reyes. Y otro gol muy sencillo para la primera división. Héctor Miguel Celada está en el paredón. Volpi fusilado. ¿Qué está pasando con la marca del Querétaro? Tú, tú que fuiste arquero, ¿qué se siente? Yo creo que Volpi en este momento se siente terrible. No tiene nada que hacer en el gol. Son jugadas muy fáciles. El Atlas ha sido letal en los goles. Pero las ventajas que están dando las defensas de Querétaro es terrible. Saca el centro con cierta comodidad Reyes y remata también con gran comodidad Barragán. Está muy claro. Atlas está ganando los manos a manos en ofensiva. Reyes y Madueña han sido mucho más capaces. Han tirado centros más peligrosos. Y vuelvo a repetir lo que hace unas semanas dije. Para un lateral, para un defensa, darle la espalda por completo a su compañero es un gran defecto. Aquí Jonathan Borten se equivoca. Porque no sabe dónde está su contrincante, su rival. Tiene que estar viendo la pelota, la portería y al que está marcando. Aquí no se fija. Le hace un movimiento muy inteligente Barragán hacia atrás. Y después, realmente con toda la comodidad, cruza el cabezazo para un tercer gol. Que creo que hunde las posibilidades del cuadro local. Sí, en realidad las marcas, volvemos a repetir, que han tenido los jugadores de la defensa de Querétaro han sido terribles. Y sí, de alguna manera se están esfumando las posibilidades en este partido para Querétaro. Aquí no hay que resucitar al tercer día, sino al tercer gol. Ya veremos si por lo pronto, pues Ali, la verdad es que no tienes ya por qué pronosticar, porque todas las fallas. Mi querido Ali, dedícate a otra cosa, a lo que te sale bien piar, a bailar en los antros, a los conciertos. Candelo y después aquí en Eric Cardoso, que dice hay mano. Y va a checar, el árbitro dijo, no, no hay mano, es saque de mete. Voy a checar al damnificado, que es Madueña, que quedó ahí derrumbado. Y el árbitro pide la entrada de las asistencias. Qué partidito para el Querétaro, él le llegó su santa semana, no su semana santa. Como lo dijiste, el Villacruz, fíjate que hace unas semanas ganó 3-0 en un partido rotundo contra el Pachuca. Y ahora le están dando sopita de su propio chocolate, el que ayer roba, ayer no muere. Pero no despierta el equipo, a pesar de que entró Marco Jiménez, que es un jugador que tiene muchísima más profundidad. Busca a Gerson por el lado derecho, pero ahora sí que no han podido. Y el Atlas, como dijiste, ha sido letal, ha sido certero. Llegó y toma la paloma, los tiene 3-0. Y su sábado de gloria para el Atlas, adelantadito, es increíble goleada de los rojinegros aquí en Querétaro. Cuéntanos, el Profe Cruz fue maestro en dónde, mi querido Alí. Fue maestro rural, fíjate que ahí por la zona de Neza. Por cierto, le mando un saludo a toda la bandera en Neza. Ahí andaba el gran Profe Cruz dando las clases. Y fue compañero de Miguel Celada y mío en el Atlante. Fíjate que lo debutó en primera división, el bigotón con corbata de dragón. El gran Ricardo Lavolpe, uno de tantos jugadores que le ha dado la oportunidad. Este hombre que hoy es un director técnico más que capaz. Oye, y entonces el Profe Raúl Gutiérrez también era maestro de primaria. No, 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 ese no, no, ese no, no, no. No, sí, no. No, la verdad no tengo bien el dato, pero creo que no. Así anota Martín Barragán. Así en la primera división, 18 totales, con la derecha 10, con la izquierda 2 y de cabeza 6. Este jugador de la cantera rojinegra que es de los equipos que se aferra, que se resiste a dejar de producir. Eso es muy bueno. Alberto de la Torre regresó al equipo rojinegro. Y bueno, debe estar contento. No sé si vino al estadio, pero si nos escucha, pues también le saludamos. Gana su equipo 3 a 0 y a la gran afición rojinegra. Sufridísima, pero resistente y más apasionada que cualquiera. ¿Qué me dicen de las entradas en el Jalisco? Muchos de los que están ahí, yo diría que el 99% nunca lo han visto campeón. Y ahí están. Aquí Candelo le metió crema al asunto, hizo túnel, pero nadie le entendió la jugada. Eso es hoy el Querétaro, un equipo que no tiene coordinación. Aquí le alcanza a rescatar Nery Cardoso. Bornstein, Jiménez. Una pantalla para habilitar a Tito Villa, parte de San Beso. Ahí se acompaña, le ponen más o menos luz al asunto. Aquí está Benítez, quiere ganar a base de velocidad. Solo un saque de esquina. Qué partido tan astuto por parte del Atlas, así como los zorros son, Ramón. Así es. Y qué bien está diseñado para que, insisto, por las bandas, Atlas siempre tome la ventaja. Se ven más veloces, mucho más contundentes, han sido más atrevidos. Aquí decías de Gerson Candelo, que le tiró mucha crema. Pero yo también digo, Jimmy no le dio un pase, le dio un problema. O sea, le tira la pelota, pero no va, no sigue la jugada. Entonces, toca y vuélvela a querer, decía un entrenador. Esa de toca y ve por ella, no la tocas y la quieres otra vez. Y lo de Querétaro no, no parece eso. Bien, Ramón, poesía pura. Aquí tarjeta de amonestación para Jiménez. ¿Qué te pareció, Alí? Dile algo. ¿La tocas y qué, Ramón? La tocas y la quieres. Ya ves, Alí, tú nada más estás tocándole y luego no las quieres. Ay, aquí están los albures durísimos. Toco y me muevo, dirían. Toco y me muevo. Sí, qué barbaridad, mi querido Ramón. Pero cómo se la tocaba, sería el Chelino en Torreón los domingos. No, no, ya se fueron por otro lado, compañeros, ¿eh? Yo hablaba de otra cosa, Alí, tú eres el que de veras tienes la mente muy... Prochambrosa. Sí, ya Celada se rehabilitó, ya no va a ninguno de los lugares que iban. Pero cómo los extraña, dice, ¿eh? Aquí el Fideo tocando la pelota para atrás, devolución para el Fideo por parte de Aguirre. Luego un tiro muy flojo de derecha. Ya simplemente por honor hay que hacer el gol del Querétaro, dicen aquí los aficionados que se acercan al palco de transmisión pidiendo con cara de signo de interrogación respuestas a lo que ha ocurrido el día de hoy. Nadie esperaba este bandaval rojinegro, esta marea rojinegra que ha dejado... Tenemos encanto al gallo aquí en La Corregidora. Y ya con buen clima, ¿eh? Saludos a todos los que nos escriben en Futen Imagen, el hashtag. Nos queda poquito menos de media hora, pero tenemos transmisión con dos desesperados, el León y el Veracruz. El León, muy mala temporada, pero respira en el tema del cociente. Y el Veracruz, bueno, viviendo sus últimas posibilidades. Mira, ahí está Lisette Frenie. Saludos. Y desde Alemania nos escribe Mario Márquez. Nosotros te descendimos, Gallos. Vamos, Atlas. Bueno, Gallos con Y ahí le puso Renata. Saludos, Renata. Dice amo al Atlas. Julián Ortega. Saludos a Mazatlán. Gracias. A ver cuándo invitan. Daniel. Saludos para Puebla. Viene el cobro. Ya lo rechazó el Atlas. Sí, el partido nos da para leer todos sus mensajes a través de Twitter. Cómo no. Ahora la producción nos va a poner más de esto. Mañana, mañana a las 10 de la noche, Adrenalina en Imagen Televisión. Busque en su sistema de cable la señal de Imagen Televisión. 3.1 en televisión abierta. Candelo pelea y quiere la esquina, pero no. Es saque de beta. Hoy al mediodía, Javier Ramón Ali, tuve oportunidad o tuvimos de estar con el Profe Cruz, que estaba con su auxiliar ahí armando su estrategia y nos decía, vamos paso a paso, el partido es importante para nosotros. Y en todo caso, el resultado de ayer de América con Tijuana les favoreció el empate. ¿Por qué? Porque no se les alejaron. Entonces, con este resultado, Atlas tiene grandes esperanzas de poder colarse y más pensando que el partido, la jornada que viene es de local otra vez. Eso es lo que te iba a decir. Fíjate, el Atlas va a brincar porque está en la posición número 11. Pero fíjate que ahorita tiene tres partidos seguidos como local. En la jornada pendiente recibe a Pumas, después recibe a Santos y luego al Pachuca. Imagínate cómo va a despegar. Sí, siempre y cuando aproveche la localía porque en este fútbol tan irregular, como lo hemos mencionado, con cierta frecuencia, nada se puede ahora sí que asegurar. Emanuel Villa, Cardoso y Jiménez. A ver si se animan a hacer cosas distintas. Bornstein. Tocando allá sector de la izquierda al Pájaro Benítez hoy jugando con un ala a medio vuelo. No pudiendo desplegar la altitud de su fútbol que normalmente le genera una o dos posibilidades al Querétaro. Candelo, vean ya, acorralado. Ya no tiene opción nada más jugar con Jiménez. Otra vez Candelo y le llegan dos. Por eso la línea de cinco. Buen remate, pero a la defensiva. Le cae a Bornstein. La gente le pide que venga el golpeo. Otro saque de esquina. Y aquí tampoco ha hecho mucho el Querétaro. Tres a cero, durísimo. Y viene el cobro para atrás. No los voy a entender. Ya me dijo Chucho Ramírez que a él le gustan, pero viene el tiro de Jiménez desperdiciado. Este iba a ser un golazo en caso de que le metiera la potencia de Roberto Carlos y la colocación de Messi. Pero pues un desperdicio totalmente en esa aproximación por parte de Marco Jiménez. Y que terminan siendo esfuerzos aislados, jugadas individuales. A Querétaro hoy le costó mucho trabajo la conjunción, hacer dos o tres toques, intentar paredes. Veo también, sobre todo en la línea de ataque, que son muy predecibles. Candelo nunca cambió de posición. Tampoco el Pájaro Benítez. Muy fijos, ¿no? Exactamente, muy fijos. Muy estáticos. Y eso, te insisto, al margen del resultado y del buen funcionamiento, aún le facilitaron el trabajo a Atlas, que ha ganado con toda justicia, que está ganando con toda justicia. Yo creo que Atlas, independientemente de haber sido letal a la hora de definir, ha trabajado hoy con un orden impecable. Con esa línea de cinco, con tres volantes delante de la línea de cinco fijos, de tres, de cinco fijos. En fin, ha sido un trabajo, creo que, bastante, casi llegando a lo perfecto. Sí, que a veces se le da mucho crédito a la parte ofensiva y muchas veces no se le da crédito a la parte defensiva. Y hoy Atlas ha hecho un gran trabajo a la defensa. Entonces, entra a caliente.mx, regístrate, atención, eh, y obtén de regalo 200 pesos para que empieces a apostar ahora. Y esto, bueno, pues obviamente no dura mucho. A ver qué dices tú en tus sensaciones de cómo puede quedar este partido. Sale con la pelota el mariscal Mier y hace jugar a Pornstein. Pornstein para Benítez, pero bueno, ya cerró el abanico, ya se repliega el acordeón defensivo por parte del Atlas. Y bueno, no hay sorpresa de parte del Querétaro, solamente toques laterales adormecido el equipo queretano. Aquí viene Candelo, hay que ganar el mano a mano, enfrentarlo, exigir. Ya le devuelve el tiro y ahí está correcto Fraga cuando finalmente orquestaron, entendieron que había que acompañarse y vino un tiro fácil por parte de Cardoso. Y bueno, pues aquí la necesidad de que entren las asistencias. Te escucho, Alí Fernández. Así es, le dieron un buen cate en esta jugada peligrosa del Querétaro, ahora sí que fue como diría aquel, sin querer queriendo. Y también le está echando el fútbol colmillo, va entre cero, hay que tener el dominio del partido. Y bueno, pues todo tiempo ganado, todo tiempo que enfríen, la poca reacción del gallo, pues es buena, es positiva. Ya va a entrar el número 300 por cierto del Atlas, el chavo Edgar Saldívar. Ya está a punto de entrar. Se escucha el grito de Gallos, bueno. Para mí no es ningún juego la cantada, es algo que yo quiero hacer en serio. Es que yo no estoy a cantar, si no canto, es como si no respirara, si no canto me marchito. En abril, prende Paquita, la del barrio, las verdades bien cantadas, en Imagen Televisión. Ya viene la serie de Paquita, la del barrio, Alí. Ya viene, no me la voy a perder, esta chica me encanta. Quiero, confieso, tener deseo de tener un amorío con ella. Pues, a ver si te podemos conseguir el teléfono, pero yo creo que vas a sentir un poco irrespetuosa tu propuesta. Ya cumplió la querida Paquita. La semana pasada cumplió, el domingo pasado, 70 años. Platícanos, Alí, entonces, confirmación, por favor. Sale Luis Reyes, el número 14, va a entrar el jugador número 300, Edgar Saldívar. Arriba, arriba y adelante, arriba y adelante el Atlas. A ti que te gustan los palíndromos, mi querido Javier Sinalbur, o sea, el palíndromo, el palindroma. Ahorita escribí uno que es Salta Atlas. Perfecto. Anótalo, anótalo, escríbelo. Salta Atlas, mi palíndromo favorito. Y para que la gente entienda, pues se lee igual. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Muy bien. Y se helada, a ver, se helada. Se helada hasta el filo de la madrugada, pero no es palíndromo, pero es verdad. Recuerden que entrando a Caliente.mx se registra en este momento y se llevan un regalo de 200 pesos para que empieces a apostar ahora a Caliente.mx. Aquí la repetición de cómo le llegan al Fideo. Sí, este partido, a ver si no nos pide Jaime Lozano en la Filmoteca de Imagen y Televisión que le demos el video. Lo va a querer quemar. No va a querer saber nada de este encuentro. La directiva del Querétaro y el propio entrenador, tampoco los jugadores. Ha sido auténticamente cargar con la cruz. Villa, vean qué buena marca del Atlas. No lo deja ni respirar. Cuando el Tito jala aire, ya le están obligando a que exhale. El Fideo la hace chiquita. Se quitó a tres y el profe le aplaude. Y luego viene esta barrida. Ya de Neri Cardoso diciendo no te burles, pero bueno, el del Atlas está en lo suyo. Con métodos ilícitos está apareciendo la frustración en el equipo queretano de un 3 a 0 durísimo de procesar. Claro, tienen chance todavía con dos partidos que enlaces te quedas en zona de calificación. Van a estar aquí en casa el miércoles. Contra los Xolos que también se han desinflado un poco. Faltan 20 minutos Héctor Miguel Celada, el arquero del siglo. Le tuve que dar un golpe porque estaba ya cabeceando en su siesta. No, 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 no. Estamos atentos. Y mira que tiene cabezota. Estamos atentos. El partido ha entrado en un impasse, pero yo creo que esto es debido a que Querétaro no ofrece nada. Atlas está cómodo. Atlas hizo lo que tuvo que hacer. Yo creo que es un gran trabajo y yo creo que ya Querétaro tiene pocas posibilidades de sacar algo más en este partido. Por parte del Querétaro va para adentro Kevin Gutiérrez de un momento a otro el número 16. Y parece que va a salir el pájaro Bergman. Ahí viene este zurdo Kevin Gutiérrez que nos ha regalado unos buenos goles. Esperemos que esta tarde, como dices Javier, haga el gol del honor. Aquí viene el centro. Ni para Villa que queda largo y para Canelo queda corto. Y tenemos un saque de meta y Fraga se hace el turista. No cobra rápido, no reanuda. Pero hasta eso la gente del Querétaro en la tribuna no se va de sus lugares. Ahí está el movimiento confirmado. Benítez ni siquiera se acerca al medio campo por la parte más cercana para abandonar el terreno de juego. Y entonces entra Kevin Gutiérrez. Lo dijimos Javier Ramón al inicio de esta transmisión. Era crucial este partido para ambos. Pero la ventaja la aprovechó muy justamente el equipo de Atlas con Ungar. Un gran fútbol. Sí, interesantísima la lección que nos deja, el aprendizaje. No necesitas, aquí viene Candelo, saca centro, Fraga ya la tiene. No necesitas tener la pelota ni dominar. Tienes que ser eficiente, contundente, efectivo, como usted quiera. Ordenado. Ordenado y bueno, muy, muy atento en temas de marca, sincronización, relevo, recorridos, solidaridad en el esfuerzo. Porque así le amarró, le amarró en el pico al gallo los rojinegros. Atención, cosa que no ha tenido en todo caso los defensas de Querétaro en este partido. Una desatención total en las marcas. Y habrá que decirlo, desde que llegó Jaime Lozano al banquillo, esta ha sido la actuación más flojita, más irregular, más inestable. Habíamos visto un cambio de actitud, habíamos visto un semblante diferente, un equipo con mayor dinámica, más suelto. Hoy se volvió a ver ese equipo presionado de inicio de torneo, que no encontró enlaces desde su salida, que los manos a manos no los ganó y que, insisto, se volvió muy robotizado el equipo dentro del terreno de juego. Poca movilidad, sobre todo en la gente de ataque. Sin ir más lejos, la última actuación como local de una exhibición contra Pachuca, un equipo tan importante y ofensivo con Pachuca, ganándole 3 a 0. Ahí viene el segundo cambio de Adela Atlas, ¿eh? Ya va para adentro Edson Rivera, el número 7. Perfecto, mi querido Ali Fernández. Buena pelota aquí, ¿qué dice el árbitro? San Beso se aventó a la piscina como Fernando Platas, mi brother, mi compadre. Y bueno, pues, Leighton Jiménez lo acompañó, lo siguió. Y el árbitro está muy seguro de sí mismo, muy seguro de la decisión que ha tomado. Y aquí la tenemos. ¡Sí! ¡Oh, bueno! Grado de dificultad. Posición muy, muy obvia la que asume ahí en el trampolín. A menos que mi maestro en arbitraje, Bonifacio Núñez, me diga lo contrario. Vamos a saludar al gran Boni. Terminando esa transmisión tenemos León Veracruz. Se queda en las tardes de Fute en Imagen. Boni, ¿qué fue eso que vimos? No, un clavado, como tú lo decías, con un grado de dificultad alto. Le faltó la tarjeta a este silbante que, pues, recordemos que ya en sus cuatro partidos, ahí te dejo. En sus cuatro partidos que lleva en este torneo, en tres ocasiones le ha pitado al Querétaro. Una designación un tanto rara, Javier. Gracias, Boni. Vemos a Candelo perder, por si fuera poca la cosa que no ha podido producir el equipo queretano. En este mano a mano, con ventaja, se pierde la posibilidad. ¡Villa! Pues ha corrido, se ha esforzado, pero ha estado muy presionado, muy bien marcado. Ya viste el Sultán Ramón a las nueve de la noche en Imagen Televisión de lunes a viernes. Así es, está muy interesante, los invitamos para que no se lo pierdan. Historias realmente que nos tienen al pendiente todas las noches. Dijiste Sultán y no sé por qué te iba a decir, dime. Y después continúa el noticiero de Ciro Gómez Leiva todas las noches de lunes a viernes. Jiménez, Cardoso, denle algo a la gente, por favor. La gente del Querétaro quiere un golecito, nada más, aunque sea. Pero viene la respuesta y mandan a Lustiza, le alcanza la pierna, la zancada. Estancada, sí, a Lustiza, rescata la pelota. Y después ya le dice a Mier, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar a un contacto que me pueda lesionar. Dejó que la vemencia de Mier se impusiera. 3 a 0, el Querétaro trabaja y trabaja, intenta, intenta, pero no clarifica. Camilo Zambezo perdió la titularidad, frena y cambia la perspectiva. Y ya el receptor, Pornstein se anima. Pelota en extensión, Kevin Gutiérrez saca centro. Muy buena la marca por los costados de parte del Atlas. Perdimos al Maudenia atacante. Y bueno, pues, celebremos lo mejor del juego. La tarjeta azul de Comex es para el Chavo a Lustiza por esta jugada, por la gran jugada que ha realizado. ¡Vámonos! Dejó como un sillón al capitán del Querétaro. Lo dejó totalmente de madera con ese recorte. Comex, elena. Lo bien hecho. Y vamos contigo, Ali. Así es, porque va a salir por parte del Atlas Martín Barragán, el hombre gol, el hombre con precisión arquitectónica. Sale y entra el gran Edson Rivera con el número 7. Un buen cambio, un cambio táctico. Con toda la sapiencia del Profe Cruz para poderlos agarrar en contragolpe y causar peligro porque quieren el cuarto, quieren agarrar y matar al gallo que está herido, herido de muerte. Ahí está la afición que vino desde Guadalajara. Ya se quitaron la playera, acercados por la policía, felices. ¿Valió la pena? ¿Cuánto es el autobús de aquí a Guadalajara, Ramón? Pues hoy con la autopista será tres horas, tres horas y media de aquí a Guadalajara. Realmente muy atractivo. Y aquí vemos exactamente a la parcialidad rojinegra que salta de alegría, emocionados. Además del resultado por la actuación, creo que hoy han tenido un partido muy redondo, insisto, a la ofensiva y a la defensiva. Aquí está Pelota para Villa. Sale el arquero y sale bien. Parece que hay un contacto, quizá con el codo sobre la cabeza de Emanuel Villa. Y bueno, pues vamos a tener alguna tensión para el arquero. Que en estas, la verdad, uno no quiere ser malpensado, pero así le hacía Celada. Como que realmente lo que quieren es hacer tiempo. Es un golpe del antebrazo, pero como para que pidas que te atiendan. ¿O qué, Miguel? No, salió bien, oportuno. No, no, Celada no hacía espavientos. Celada cuando la golpeaban, sí se tiraba al suelo de verdad. Pero bueno, es una buena jugada contrarrestada. Celada hacía cosas peores. Una vez me tocó verte revolcar casi hasta más al tiro de esquina. Pero seguramente estaba lastimado. No, es que topaste un penal. Ah, bueno ahí. Y miren nada más, qué jugada. Miren nada más, qué jugada. El desempeño de Martín Barragán vale por cuatro. No, perdón, vale por tres. ¿Cómo por tres, Javier? Así es, vale por tres, Ramón. Porque solo en Bridgestone, tres es mejor que cuatro. Porque al comprar tres llantas, la cuarta es totalmente gratis. Así lo oyeron, gratis. Visita tu distribuidor Bridgestone. Más cercano para mayor información. Bridgestone, máximo desempeño. Ya va a ir a la cancha el gran Fidel Martínez con el número nueve. Este hombre que se parece a Neymar. Fidel Martínez igual va por la banda hasta el fondo del mar. Y lo más probable es que salga a Lustiza después de esas faenas enormes que hizo en el primer tiempo. Ya se ve ahogado, se ve agotado. Y ahí va a entrar un buen y excelente relevo el gran Fidel, Fidel Martínez. Oye, mi querido Ali, no quiero ser grosero, ni contigo ni con Fidel. Pero ¿en qué se parece a Neymar, por amor de Dios? Velo bien. Pero trae el peinado, trae el colorcito, trae la gambeta, trae la velocidad, trae la intención, trae la magia. Pero este es magia blanca y Neymar es magia negra. ¿Sí? Se va Gustavo Lustiza, la estrella, el crack del Atlas. ¡Qué jugador! Ya Ramón ni te contestó nada. Mejor el silencio, pues mejor. Velo bien, está igualito a Neymar. Está igualito. Ahí está. ¿En qué será, Ramón? Pues no sé, porque las comparaciones de Ali y los pronósticos, bueno, bueno. Porque ni el corte... Le erró cerquita, perdón Ramón, eh. Le erró cerquita. Dijo que ganaba Querétaro 2 a 1 y perdió 3-0. Porque ni el corte de pelo le veo parecido, eh. No, pues no, velo bien, velo bien. No, pero que Fidel era uno de los... Fue uno de los refuerzos de las contrataciones. Esperaba que fuera un titular indiscutible en este once titular. Y mira cómo Barragán, en ese caso también Exxon Rivera, este... Están entrando, están teniendo minutos. Se ve este equipo con variantes, eh. Se ve interesante, sobre todo en esa movilidad. Y en esa juventud, ¿no? Que propone la escuadra roquinegra. Esta propuesta de hoy de parte del Atlas, Ramón, Javier, es interesante. Yo quisiera que la repitiera. Yo quisiera que siguiera con este sistema, con este ritmo de juego. Con esta claridad. Con este orden, en todo caso. Balón para atrás. Entramos ya en los últimos diez minutos. Tres a cero. Ganando el Atlas con claridad. Qué partido más fácil para el árbitro. Y eso también hay que decirlo. Han sido muy, muy leales con el juego limpio. Fidel Martínez todavía se da el momento para distribuir la pelota. El profe se enoja porque, pues, había jugada por sector de la izquierda. Ahí estaba Javier Salas, que ha jugado bien. El profe le dice, levanta la cara y dale dimensión al ataque. Que clarifica y busca otra avenida. No te quedes en el mismo sector. Sí, Javier. Porque era superioridad numérica y porque no se da cuenta a la hora que recibe la pelota y queda frente a la portería, que era conducir más. O sea, se la facilitó abriéndola y que para su mala fortuna también se pierde la pelota. Pero era el momento de hacer el dos contra uno. De intentar. Hacer una pared, intentar y quedar solo frente al marco, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, la gente no abandona su equipo, ¿eh? En estos momentos críticos, en estos 90 minutos fatídicos, le cantan al gallo. Rompe quinielas este resultado. Porque además, pues se complica Querétaro con el tema de la diferencia de goles. Sí, aparte, Javier, yo creo que las posibilidades de estar dentro de las fiestas grandes ya se le van diluyendo al equipo de Querétaro. Sí, una lástima, sobre todo por esta afición, ¿no? Tan noble. Esto me queda mucho camino. Vaya, matemáticamente seguirá peleando el Querétaro. Pero sí, te vas poniendo mucho más tenso, vas cerrando tu margen de maniobra y eso se traduce en precipitación, en ansiedad. Ya no resuelves igual, ya no piensas de la misma forma. Cambio cuando vas ganando y estás arriba, pues hombre, vas agregando confianza al fútbol, mentalidad, buen ambiente en el vestuario y eso ayuda muchísimo. Como Leighton, ¿qué partido ha hecho? Todo el cuadro bajo del Atlas, porque no son marcadores solamente de contacto, son gente que sabe con la pelota, que sabe resolver una circunstancia de apremio con un cambio de perfil, con un recorte o con un pase. Ya cuando se complica la jugada como este al medio campo, el negro Martínez se agrega como delantero. Ya tiene que quemar las naves el Querétaro, ¿qué más da? El cuarto. Son cinco minutos. Gran juego del Atlas. No sé, dudo mucho que le puedan quitar candidato a equipo de la semana, más allá de que otros visitantes hagan buenos juegos. Y vemos muy sereno a Jaime Lozano, resignado, ¿no? E intentó, mandó los cambios y no, no, no se movió gran cosa el juego, no se cimbró el Atlas, ni tampoco apareció la suficiente imaginación por parte del Querétaro. Así es, pero le quedó la cara, vi ahorita vi el Jimmy Lozano, tiene la cara como el Cristo de Iztapalapa. Está crucificado en X el Jimmy. Sí, le comparto tu opinión, le ha faltado imaginación al equipo de los gallos, esa conexión, ese entendimiento, ese fútbol fluido que había venido mostrando y hoy no supo ni cómo ni cuándo. Y aquí, ¿qué te parece que puede venir uno más? Pero Lazaga, correctamente, cuando ya se preparaba, se preparaba la posibilidad de un cuarto gol. Y va a tener el saque de esquina todavía. ¿Hasta dónde fue a pelearla? Agua y el chaparrito, uno sesenta y cinco, el le gana. Se quedó en un mano a mano y se sorprendió quizá de estar tan solo. Fidel cobrando, hay prolongación, allá se tiró correctamente intentando Edson Rivera ser un pasador de gol. Se empiezan a inflar los túneles que llevan a los equipos, a los vestuarios. Tenemos León contra Veracruz a continuación aquí en Imagen Televisión. Continúe participando con el hashtag Food en Imagen. Fidel, nos vamos al centro de operaciones de Imagen Deportes en Ciudad de Imagen, allá en Copilco y Universidad. Salas, está solo Fidel. A ver, Rivera con la pelota. El fideo. Miren dónde terminó jugando el Atlas. Muy buen partido. Ahí el ganés, lo bajan. Y hay otra posibilidad. En lugar de terminar el partido del otro lado, el Atlas está golpeando a la puerta para el cuarto. Sí, porque termina ya jugando con la desesperación del rival, ¿no? Querétaro está desesperado. Y es momento de hacerlo bien. Sí, es momento de hacerlo bien. Pinta tu raya con Comex. Comex es el color del fútbol. Si bien el cuarto, pues ya es tragedia para la gente aquí en Querétaro. Fiesta total. ¡El tiro! ¡Gol! ¡Golazo del Atlas! ¡El fideo Álvarez consigue que la pelota haga campana en el arco de Volpi! Y para vencer así a Volpi, es que le pegaste como Dios Ramón Ramírez. El zurdo de oro les platica. Así es. Y si tienen duda quién va a aparecer mañana en el oro en los tres tiros de Ramón, pues aquí está justamente este golazo de Álvarez del fideo famoso, que le mete la parte interna. Un verdadero chanflazo, que además lleva potencia y velocidad. No tenía mucho ángulo de disparo. Sin embargo, la coloca por encima de la barrera, justamente donde Volpi ni celada ni nadie le llegaba. Un verdadero golazo de este chamaco. Un verdadero golazo así. Casi, casi lo cantaste previamente, Javier. Dijiste, si bien el cuarto es tragedia. Y es tragedia. Se le adelantó al Viracursis, al equipo queretano. Sí, pero estos hay que aplaudirlos. Esos son golazos. Independientemente de qué equipo y a quién le vayas, hay que celebrarlos. Porque la confianza en el muchacho, la técnica de golpeo, la dirección que lleva, hay que disfrutar porque es un verdadero golazo. Vía Crucis para el Atlas. Para el Querétaro. Y Resurrección para el Atlas en este 4 por 0. Y normalmente, Javier Ramón, los porteros en un resultado de esta magnitud de 4 a 0, tienen algo que ver. Pero en este caso, en este partido, Tiago Volpi no tuvo nada que hacer y menos en este... ¡El tiro! ¡Gol! 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 Lo hace Tito Villa encontrando el acompañamiento a la pelota y decidiendo que había que terminar con dignidad del juego. Aquí está el 4 por 1. Villa se hace presente del marcador en la agonía total. Así el servicio y sobre la marcha es otro gran gol para el 4 por 1. Esto se está terminando. ¿Cuántos minutos, Ali? Dos minutos más van a agregar. Me gusta para que caiga el segundo de los gallos. Ali, eres un farsante. Eres un desastre, Ali. Eres una tristeza como pronosticador. Voy a recuperar a Walter Mercado por ahí en sus contactos de WhatsApp porque tú nomás no. O le voy a hablar a mi amigo Chandra. Ese es un hindú que sí le sabe. Voy a dejar de ser hechicero para convertirme en brujo. Está molesto el profe. Está molesto por el gol. Que no le hagan cuento, Ramón. Está molesto por el resultado. Es que Tito Villa encontró el espacio que no se le dio durante los 90 minutos. Luis Robles, el macue, abandonó su posición y cuando quiere regresar ya fue demasiado tarde, al margen de la gran resolución, el gran golpeo de primera intención del Tito Villa. Pero es que a los entrenadores no les gusta, ¿eh? No les gusta que se relajen y mucho menos con ese marcador tan holgado. Ojo, porque también la diferencia de goles en caso de empate cuenta. Todavía estoy saboreándome, paladeando el gol del Fideo. Qué cosa. Qué golazo, ¿eh? Porque, como bien dice Ramón, mete la parte interna, apunta ahí, sabe que tiene que ir al ángulo imparable, imposible para Volpi, que además fue a buscarla. Fue a buscar todavía la posibilidad, pero fue un cobro magistral. Sí, tú ya sacaste tu oro en tus tiros libres, Ramón, pero yo no he podido sacar ni el bronce en este partido. Se acabó hace rato, hace rato, quizá históricamente en la actualidad una muestra de reprobación tan sonora. No se había escuchado contra el Querétaro que pierde 4 por 1 contra el Atlas. Hay más en Fute en Imagen. Vamos y regresamos para ver León contra el Veracruz. Gracias, es todo desde Querétaro. Gracias, es todo desde Querétaro.